El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, emitió la alerta naranja de alejamiento del huracán Delta para los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. También se emitió la alerta amarilla para los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Otompe Blanco. Autoridades de Yucatán emitieron alerta roja para el noreste y norte del estado, alerta naranja para parte de la entidad, así como alerta amarilla para el sur. Noticieros Teleurban.